¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo y La Granjita. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Felicidades a los ganadores del día 9 de septiembre. Donde estuvimos acertando el número 35 virafa, también el número 20 cochino y el número 24 la iguana. Salieron para la granjita estos animalitos. Gracias a Dios se consiguió con la información. Estaba esperando que reventara ese perro. No lo tiraron. Tiraron 28, 29, 26 y dejaron el 27 encerrado. Bueno mi gente, así es el juego, pero estuvimos acertando tres animalitos. Gracias a Dios seguimos con los buenos pronósticos para que todos ustedes puedan conseguir algo para la casa. En las afiliaciones los matamos señores. Gracias a Dios nos sigue yendo bien en las afiliaciones. Seguimos ganando. Sigue saliendo el pijo de este servidor. Era el número 22 camello. Reventó tempranito y después lo agarramos también en loto activo. Gran explosión de aciertos en la afiliación. Afiliaciones 0424 129 7242 envía la palabra quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Recuerden son planes pagos señores. No vaya para allá a pedir datos gratis porque no se los voy a dar los datos gratis. Se los coloco acá. El único apoyo como siempre les digo un comentario y un me gusta señores no le quita ni tres segundos de su tiempo. Eso es tag y comentar lo que ustedes quieran comentar. Claro está. No sean palabras obscenas ni nada que puedan ser bloqueados. Ser bloqueados de la plataforma de YouTube. Ser bloqueado de ustedes. Ustedes no el canal. Entonces esperamos comentarios positivos llenos de buena vibra de mucha fe de seguir con ánimos. Así seguimos jugando día a día para darles a ustedes buena muy muy buena información. Ok. Vamos con los datos para este día. Diez. 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 Domingo. Diez de septiembre. Atentos con el regalito abierto porque a este le vamos a poner la firma para conseguir el pancito para casita. Ahora sí. Vamos con los datos. Mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo. El número veinticinco gallina. Número veinticinco gallina será nuestro dato explosivo. El patacazo. El número treinta y seis. La culebra. Número treinta y seis culebra defenderá nuestro patacazo. El dato bomba. El número veintisiete perro. Número veintisiete perro. Será nuestro dato bomba. El dato sorpresa. El número cero cinco. León. Repite el número cero cinco. León. Como dato sorpresa, el dato de oro El número 18, burro Número 18, será Nuestro dato de oro El dato caliente, el número 35, señores, otra vez 35, jirafa Defenderá nuestro Dato caliente, nuevamente Traemos el número 35, jirafa Nos faltó el loto Y ahí lo vamos a pescar Vale, claro está Jugarlo para las dos ruletas Ok, afiliaciones al 0424, 129 7242, quiero afiliarme Y este servidor te está enviando los planes Para la afiliación El regalito abierto, con firma y sello El número 12 caballo Con fuerza mi gente, me gusta Este animalito para llevar el pancito Para casita, nos vemos en la próxima Se les quiere mucho Y hasta un próximo video